¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por amor? Vi que es un hombre adinerado y respetado en su comunidad. Y al llegar a su casa después de una jornada de ciclismo, se encuentra con Melinda. Es una mujer bella y encantadora que es su esposa. Ambos se miran el uno al otro y parece que se trata de una relación en la cual ambos están muy enamorados. Pero como en tantas relaciones las aparicias se engañan, desde el principio se nos muestra que Melinda tiene algunos comportamientos algo extraños. Todo parece en orden, hasta que Melinda se enoja porque la hija tiene la música a todo volumen. Melinda se desespera y sube las escaleras pidiendo que se quite la música que no le gusta para nada. Enseguida Vic le dice a su hija que no coloque esa música porque no le gusta para nada a su mamá. Sin embargo, la respuesta de su hija es que sabe perfectamente que eso le molesta a su madre. Y recuerda muy bien a esta niña porque te explicaré algo que tiene que ver con su psicología más adelante. Después de esto Vic sube las escaleras y va a ver qué pasa con Melinda. Mientras ella se está midiendo un vestido negro y parece estar indecisa al elegir con qué se va a vestir. Sin embargo, Vic se muestra bastante servicial y amable diciéndole que el vestido que tiene puesto es una muy buena elección. Y de paso le dice a su esposa que está muy hermosa. Acto seguido, Melinda le pregunta que qué zapatillas debería usar. Vic le responde que los zapatos que le compró en Nueva York serían una excelente opción. Y a su vez Melinda le responde que está de acuerdo y se empieza a observar algo un poco turbio. Ya que Melinda le pide a Vic que le traiga los zapatos, pero no como un favor, sino como una orden. Vic se muestra algo incómodo, pero asiente y va por los zapatos. Y entre ellos parece notarse cierto ambiente de tensión. Mientras que él le coloca los zapatos, Melinda le pregunta a Vic que si sabe que lo ama. Vic solo se levanta y le dice que ya es tarde para irse a una reunión en la cual va a empezar una verdadera historia de terror. Así que mientras Vic y Melinda están respondiendo algunas preguntas sobre su hija, Melinda se siente algo incómoda y parece que está esperando a alguien. En ese mismo instante llega otro hombre al que Melinda parece que está esperando desde hace rato. Ella se alegra y corriendo va a buscarle para saludarle. Sin embargo es Vic que está mirando toda la escena y se mira bastante incómodo con lo que está sucediendo. Mientras Vic está observando la escena, uno de los bartenders le pregunta a Vic que si la está pasando bien. Vic responde bastante incómodo al bartender y le responde que recién sabrá cómo se siente después de unos tragos. Lo más turbio de la película es que Melinda agarra a Joel y se desaparece del lugar. Y mientras que Vic se va acercando y yendo tras la pista de Melinda, se encuentra con una escena que podría causarle una taquicardia a cualquier esposo. Porque es Melinda quien está besando apasionadamente a Joel en un lugar a solas. En ese preciso instante y en ese mismo orden de ideas, Vic observa toda la escena a través de la ventana. Mientras que su esposa se está besando tan apasionadamente con Joel, que en un breve momento Melinda se da cuenta de esto. Se queda observando a Vic y Vic también a ella. Vic solamente ignora lo que acaba de ver, toma su trago y se va. Y aquí ya estarás preguntándote ¿pero qué carajos está pasando? ¿De qué se trata esta historia de terror? ¿Por qué Melinda hace esto? Y peor aún, ¿por qué Vic permite esto? Te lo revelaré un poco más adelante. Mientras tanto, presta atención porque la fiesta acaba de empezar. Vic había regresado a la reunión mientras que se acerca alguien que parece ser su amiga. Quien hace un chiste para romper el hielo. Sin embargo, a través de la ventana, la amiga de Vic le pregunta si esa es su esposa la que está bailando con el rubio. Vic le responde que sí. Su amiga le responde diciéndole que estos dos se volvieron amigos en muy poco tiempo. Y Vic responde que cree que sí. Un poco más adelante es Melinda quien regresa y se acerca a Vic y su amiga. A esta chica no le basta con la humillación que le está haciendo a su esposo, sino que también se atreve a llamarle señor aburrido. Vic le responde con un comentario pasivo-agresivo y le dice que no quiere arruinarle la noche. Acto seguido, Melinda se va con su amigo entrando a la casa. Y la amiga de Vic, que está a su lado observando todo lo que está pasando, hace un gesto que probablemente tú también harías si estuvieras observando esta escena. Después de esto, observamos a Vic y a su amiga, sentados, hablando acerca de todo lo que está sucediendo. Vic parece mostrarse como si todo le diera igual, como si estuviera en una relación poliamorosa y él también lo estuviese disfrutando. La amiga de Vic le pregunta si estos dos, es decir, su esposa y el rubio, están haciendo el frutifantástico de vez en cuando. Vic le responde que no sabe y que estaría bien si les preguntan. Y entre risa y risa, Vic responde solamente que ellos son amigos. Su amiga le responde, pero Vic, tómate la píldora roja, ellos para nada son amigos. Y encima le dice que esta conducta de su esposa le está preocupando a todos los que le conocen a Vic. Imagínate tener una esposa quien juegue con tu propia reputación y con la de ella misma. Y aunque Vic se demuestre como despreocupado ante todo esto, simplemente es una máscara que tiene para mostrarse frente a las personas. Más adelante, la amiga le sigue dando una buena cantidad de píldoras rojas diciéndole que, a pesar de que él ama a Melinda, ella parece que lo está humillando frente a todos, que lo trata como un cornudo, que no le importa para absolutamente nada si Vic siente o no siente. Esta conversación es interrumpida por uno de los músicos que están en la fiesta. Todo para decirle a Vic que Melinda está, pasa de tragos y que está bailando sobre su piano. Luego nos encontramos con una escena bastante terrorífica para cualquier esposo que esté viendo este resumen. Porque es Melinda quien está haciendo un show bailando sobre un piano. Y es el rubio que le está diciendo bastantes halagos y solamente le faltaron algunos dólares para tirarle a Melinda. No obstante, Melinda decide tocar una canción en el piano, no sin antes tirar una puya y decir que su esposo es el que sabe hacer buenos brindis. Hermano, más humillación no puede haber ahí. La canción que toca Melinda es Vía con Me de Paolo Conte, una canción que prácticamente está dejando una indirecta hacia Vic. Como diciéndole, disfruta, no seas aburrido, todos aplauden a Melinda y esto termina. Mientras que observamos a Vic, quien está a punto de salir y se encuentra con Joel que descaradamente le pregunta que cómo está, que cómo van las cosas. Vic solamente responde que todo está bien y con un lenguaje no verbal evitativo simplemente Vic se retira de donde estaba. Mientras que el pesado de Jowles lo sigue y con un trago en mano le dice que quiere decirle un par de cosas. Como por ejemplo agradecerle por su abundante generosidad, no solamente a Vic sino también a su esposa. Qué bastante caradura este men. Vic le dice sí sí a la chingada y simplemente le dice que cuál es lo segundo que le quiere decir ya que Joe le dijo que le iba a decir un par de cosas. Joe le responde a Vic y le dice que es un crack, que lo admira muchísimo porque cómo va a estar tan relajado mirando a su esposa con otro hombre. Vic le responde con un comentario pasivo-agresivo y le dice que si en realidad están saliendo. Joe le dice que sí, que son amigos, pero que no pasa nada más de ahí. ¿Amigos? Sí, claro. Joe le dice que lo admira también porque hay otros esposos que son muy celosos, dando a entender que ya estuvo en una situación parecida. Sin embargo, todo se pone un poco más oscuro porque Vic le pregunta por un tal Martin McRae, a lo que Joe responde que sí. En este orden de ideas, Vic le responde con un tono amenazante y este le dice que el mencionado desapareció porque empezó a salir con Melinda. Joe confundido le pregunta por qué, de qué está hablando. Y Vic solamente se lava las manos y dice, solamente digo. Este sujeto desapareció porque estaba saliendo con mi mujer. Joe todavía no asimila lo que está respondiéndole Vic y Vic se le adelanta y le dice, sí, sí, solamente eran amigos. Como diciéndole, tal cual y como tú eres amigo de mi esposa. Y para tratarlo de aclarar, Joe le pregunta si tuvo algo que ver con esto. Vic le responde con algo muy contundente y le dice que él mismo lo mató. Joe le pregunta si esto lo sabe Melinda. Vic le responde que ella no sabe nada y que si lo supiera, se horrorizaría. Joe le responde que con estas cosas no se juega. Y Vic solamente le responde que este sujeto no era su amigo. Joe le responde que era el amigo de su mujer. Y Vic le responde con un tono sarcástico que evidentemente eso no es lo mismo. Y básicamente que le importan carajo los amigos de su esposa. Joe le pregunta abiertamente si Vic lo está amenazando. Vic le responde con la misma pregunta. Joe le dice que no le cree nada. Y Vic solamente le dice, es mejor que no me creas y se retira de la escena. Y todo eso fue motivo suficiente para que Joe le abandonara la fiesta más rápido que furioso. Melinda se da cuenta de la situación y se va tras Joe para preguntar qué es lo que estaba pasando. Ya que imaginate, se le está yendo uno de sus hombres, uno de sus orbitadores, uno de sus amigos. Y en la puerta del lugar donde estaba festejándose todo, Joe solamente le tira un par de excusas a Melinda y le dice, mira, mira, Joe me tengo que ir, ya hasta luego, hasta aquí estuvo bueno. Está muy cool ser amigos, pero ya me tengo que ir. Y diciéndole que está cansado, solamente se despide. Más adelante se observa a nuestra pareja, Melinda y Vic están camino al auto para devolverse a su casa. Mientras esto sucede y ambos están ebrios, Melinda le pregunta abiertamente qué le hizo a Joel para que saliera tan despavorido. Vic solamente le responde que nada y que todo está bien. Tal parece ser que la pareja vuelve a la normalidad, se dan un par de besos, se suben al auto. Pero antes de esto, Melinda vuelve a preguntar qué es lo que pasó entre Vic y Joel. Vic le vuelve a preguntar a Melinda que si quiere subirse al auto. Melinda con dudas le vuelve a decir que si algo pasó. Y que no le mienta, que Joel tuvo un cambio drástico después de que habló con Vic. Vic le hace la promesa de que no le dijo nada. Melinda le dice que es un mentiroso, le tira el humo del cigarrillo en la cara y le dice simplemente que no le cree con una sonrisa. Más adelante tenemos a la pareja volviendo a casa en el auto. Melinda toma una manzana que tenía guardada. Esta escena podría ser un ejemplo de aquel relato judeocristiano de la creación, teniendo relación con la manzana, Eva y Adán, mostrando a Melinda como la tentación misma. Al tiempo que Melinda muerde un pedazo de manzana y se la da de comer al pobre Adán, digo a Vic. Más adelante nuestra pareja estrella llega a casa, Vic le paga y muy bien a la niñera por 5 horas de su trabajo y cuidarle a su hija. Al mismo tiempo que Melinda se va quitando el vestido y quiere preparar café justo a esa hora. Vic le dice que no se preocupe que le va a preparar un café, pero Melinda se empieza a quitar el vestido y acerca a su miso. Vic se acerca y le dice que qué carajo está haciendo y que no se quite el vestido porque la niñera la está viendo. A Melinda le parece que esto no importa para nada en absoluto. La pareja empieza a discutir y se torna un momento incómodo para Vic y para la niñera. Melinda solamente se va diciendo que esto es incómodo y que no es un país libre. Después de él, se la niñera se nos muestra una escena bastante íntima donde ellos están juntos y Vic le está quitando el resto de ropa para que Melinda pueda dormir. Melinda le agradece, mientras que Vic aprovecha para tirarle una puya y le dice, hubieras elegido a alguien más inteligente. Melinda clavándole la mirada a los ojos a Vic le pregunta que si eso es lo que le interesa en una mujer. Vic responde que sí, que eso es algo que tiene en cuenta. Melinda le pregunta que si por eso está con ella, por su cerebro o por su inteligencia. Vic le responde con sarcasmo diciéndole que ella es muy inteligente. Ella simplemente responde y dice que no en un modo que él respete. Y en esa misma escena Melinda se voltea y le dice que Joel no es tan inteligente, pero que le hace disfrutar de quién es ella. Y que a su vez eso la prende. Eso me prende. Joel parece mostrarse bastante triste ante todo esto, mientras le hace un masaje a Melinda. Y a su vez parece que está a punto de desplomarse, mientras que Melinda le dice que cierre la puerta cuando éste se vaya. Dando a entender que ellos hace rato que no tienen el delicioso. Acto seguido nos muestran a Vic en lo que parece ser un invernadero. Donde por primera vez observamos al personaje sonreír y parece ser que este hobby le hace sentir un poco de paz. Entre tanto caos. Observar a Vic haciendo todo esto y aguantándose semejante relación con todo este tipo de humillación que su esposa le está haciendo puede tener relación con lo que menciona Robert Glover en su libro No More Mr. Nice Guy. O en español No Más al Chico Bueno. El autor señala que estos comportamientos, es decir los de Vic, pueden pertenecer a un síndrome llamado síndrome del chico bueno. Este tipo de hombres suelen actuar esperando algo a cambio, comportándose supremamente bien ante todos, para encajar y teniendo una necesidad increíble de aprobación social. Y sobre todo de las mujeres. Los comportamientos de Melinda también podrían ser asociados a un trastorno límite de la personalidad. Ya que de esto mismo se trata la película. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por una relación? ¿Qué límites podrías cruzar? ¿Y qué límites no te atreverías a cruzar? Las personas con trastorno límite de la personalidad o con borderline podrían tener algunos comportamientos abusivos con su pareja. Más adelante tenemos una escena bastante interesante. Donde Vic y Melinda están junto a su hija. Su hija parece ser que está construyendo algo. Melinda tira un comentario parcivo-agresivo diciéndole a la hija que muy pronto se parecerá a Vic que se dedica a hacer este tipo de ñoñerías. La niña le responde con que no es una ñoñería y que está construyendo un circuito. Vic le hace un gesto a Melinda como diciendo hasta una niña es más inteligente que tú. Más adelante Vic va a dejar a su hija a la escuela y se encuentra con otra conocida. Estos dos empiezan a hablar sobre los comportamientos tan erráticos de Melinda que tiene en la relación. Vic le responde que esto no tiene tanta importancia y que ya se encargó de la situación. La persona con quien está hablando Vic simplemente le dice que todo funcionó porque realmente asustó al sujeto. Más adelante tenemos también a Vic y a un par de amigos haciendo comentarios acerca de que si estos no soportarían que su mujer esté con otra. Vic solamente se hace el loco. Sus amigos le advierten que esto es muy evidente y que no se deje romper más las pelotas por su mujer. También le preguntan a Vic si amenazó al supuesto amante de Melinda. Sus amigos le empiezan a dar consejos sobre que tiene que controlar esta situación y que tiene que controlar a la esposa. Ya que al parecer no es la primera vez que esto sucede. Sus amigos reconocen que esta situación está del ojete y que su esposa está un poco enferma. No obstante Melinda se entera de las amenazas que recibió Joel y esta pareja empieza a tener una discusión. En esta misma discusión Melinda es quien se muestra como una persona que no habíamos visto hasta el momento. No contenta con todo lo que estaba pasando y con toda la humillación que estaba ejerciendo su esposo, le empieza a decir un montón de insultos, acusándole de ser una maldita víbora, por ejemplo. Pero te vas a ir de para atrás porque Vic empieza a decir que esto fue culpa de él y que su comportamiento fue muy estúpido. Melinda empieza a recriminarle y a decirle que sí, que en efecto fue muy estúpido. En esta discusión empezamos a observar un poco más de los síntomas del telepeo, de las características de ese trastorno, como por ejemplo comportamientos infantiles y comportamientos con manipulación. Tratando de hacer sentir mal a la pareja, que en este caso es Vic. Melinda le dice que esto estuvo muy mal y que cómo se atreve a quitarle el placer de tener un amigo. Vic se empieza a disculpar y a decir que esto fue una mala idea y la pelea sigue y sigue en esta misma tónica. Terminando en que Vic empieza a pedirle perdón y más perdón y causando a su vez más enojo en Melinda. Después hay una cena bastante píldora roja porque al parecer Vic hace una cena para que Joel y Melinda se reconcilien. La cosa termina muy mal porque Joel y Melinda hacen por primera vez el delicioso en la propia casa de Vic. Más adelante Vic y Joel tienen una conversación bastante subida de tono y hablan acerca de la desaparición del ex amigo de Melinda. Nuevamente Vic sostiene que sí desapareció a este sujeto y que lo desvivió con un martillo. Así pues toda esta pesadilla termina porque Vic le dice que el Uber de Joel había llegado. Joel vuelve a salir de esa casa a la velocidad de la luz. Después de eso la pareja vuelve a estar en lo que parece ser una reunión. Hablan acerca de lo que hace Vic con su trabajo. Él se dedica a hacer chips para drones de espionaje. O esto es lo que dice su esposa Melinda. Donde insinúa que estos chips son para drones que van a ser algo impensable. El sujeto con el que estaba hablando Vic lo cuestiona moralmente. Sin embargo aparecen sus amigos para aclarar el asunto y dejarlo a Vic como si este fuera un genio y que está forrado en dinero. Sin embargo este señor quien estaba cuestionando quién era Vic y qué hacía. Empieza a darse cuenta quién es realmente Vic. E insinúa que realmente lo conoce y que sabe que este desvivió a alguien llamado Martin McRae. Todos empiezan a reír pensando que solamente son rumores y que solamente es una idea loca que por ahí dijo Vic. Ya que este hace comentarios bastante sarcásticos y a veces pasivo agresivos. Es por eso que no se lo toman en serio y todo sigue como si nada. Y es en esta misma fiesta que Vic se saca la espina y al estar en presencia de una de las invitadas le pregunta si le gustaría bailar. Esta acepta y empieza a bailar con Vic. Incluso los amigos de Vic no sabían que Vic tenía el buen don de bailar. Esto no le gustó para nada en absoluto a su esposa quien en el auto y de vuelta a casa le dice que se veía muy contento con Kelly Watson quien era la mujer con la que Vic estaba bailando. Vic le responde que si se divirtió que la pasó muy bien y eso nos da a entender porque estaba bien de coqueto con esta mujer. Melinda le pregunta a Vic que si no cree que esta mujer es muy atractiva. Y esta es una característica muy marcada de las personas con trastorno límite de la personalidad que empiezan a tener cierta inseguridad sobre cómo se ven pensando en que todos los demás podrían verse mejor que ellos. Otra de las características muy marcadas de las personas con trastorno límite de la personalidad es el miedo al abandono. En esta misma cena Melinda le pregunta si Vic quiere hacer el delicioso con la rubia con la que estaba bailando. Vic le responde que esto no fue lo primero que pensó y con esto la baja del pedestal a Melinda y esto no le gustó para absolutamente nada. Y aquí es donde nos damos cuenta que los papeles invirtieron porque es Melinda quien empieza a insinuarse de una manera bastante íntima hacia Vic. Y si no mira esta cara de felicidad que tiene Vic mientras Melinda está haciendo algo que ya te imaginaras. En ese mismo instante Melinda pregunta si la rubia sería mejor que ella. Y empieza a hacer una escena de drama que hace que Vic pierda el interés y Vic empieza a decirle a Melinda que pare porque si no se van a estrellar. Y te recuerdo que una de las características del trastorno límite de la personalidad es el miedo al abandono. Es por eso que Melinda empieza a comportarse así con Vic. Más adelante observamos que esos dos empiezan a tener el delicioso pero todo esto fue provocado por lo que pasó en la reunión y el baile que tuvo Vic con la rubia. Y es un esfuerzo e intento desesperado por hacer que Vic se mantenga ahí. Con esto hay que tener mucho cuidado porque a muchos les puede parecer que sea una técnica de seducción o de querer tener el control en la relación. Pero nada más alejado de la realidad porque este tipo de personalidad hará este tipo de cosas que parece ser que todo está bien y que ha recuperado el control. Pero todo esto con el fin de ser alegomente transaccional. Es decir, yo te doy esto pero tú te mantienes siendo mi perro faldero. Y dicho esto, obviamente no iba a durar para siempre porque más adelante Vic recibe una llamada en la cual se le está haciendo una cuenta de cobro por 3 mil dólares. Esta cuenta de cobro está a nombre de Melinda. Esta cuenta de cobro se trataba de un cheque que firmó Melinda a nombre de un tal Charles de Liles. Porque supuestamente Melinda estaba pagando por unas clases de piano. ¡Claro, claro! Esto al parecer no le gustó para nada a Vic que a su vez empieza a investigar qué es lo que está sucediendo. Es por eso que Vic empieza a hacer un par de llamadas y empieza a preguntar en los lugares que Melinda parece frecuentar. Empieza a preguntar a todos los que llaman si tiene música en vivo para saber si hay algún pianista o algo por el estilo. Y tal cual como el que busca encuentra, Vic se entera de cuál es el lugar y lo visita. En este lugar conoce a Charles, el pianista. Quien está tocando el piano para este lugar y para su sorpresa es Melinda quien también se encuentra en este mismo establecimiento. Y aquí es nuevamente cuando nos encontramos con una escena terrorífica. Porque este supuesto Charles está coqueteando abiertamente con Melinda. Cantándole una canción donde este le insinúa que es una vendedora de caricias. Ella solamente le sonríe. Mientras la canción sonaba observamos también a Vic que está conduciendo. Y que está con la misma cara que observamos siempre de un hombre desdichado. Al llegar a casa es Melissa quien le avisa que ella tiene un nuevo amigo. Y en las noticias vemos como el supuesto Martin McRae y todo lo que le concierne a este caso ya salió a la luz. Es por eso que Vic la interrumpe y le cuenta que el supuesto Martin McRae ya fue encontrado. Y que al parecer ya pasó al barrio de los acostados. Melinda empieza a desplomarse. Y lo peor es que Vic le muestra sus condolencias a su esposa por la muerte de uno de los amigos de Melinda. Y ya sabes a qué nos referimos con los amigos de Melinda. Es por eso que Melinda entra como en una especie de depresión por duelo. Para más adelante conocer que el supuesto asino del sujeto mencionado ya fue encontrado. Disipando así los rumores que se hacían de Vic. Pues esto es lo que están hablando Vic y sus amigos en el mismo lugar donde el pianista Charles. Es decir el nuevo amigo de Melinda está tocando. Más adelante tenemos la escena terrorífica que ya hemos visto en memes. Donde Melinda le hace de todo lo que no te gustaría que le hagan a otro si es que tienes novia o esposa. Y todo esto pasó durante una noche en la cual Vic no tuvo ninguna noticia de Melinda. Al llegar a casa Melinda empieza a exigir que si hay café o no. Vic empieza a reclamarle de por qué no tuvo noticias en la noche anterior sobre ella. Y es aquí donde empieza una discusión de la pareja nuevamente. Vic le reclama sobre los 3 mil dólares del cheque. Que se hizo a nombre de un tal Charles. Es decir el mismo pianista con el que Melinda estaba teniendo encuentros. Melinda solo responde que no quiere hablar del tema. Melinda empieza a retarlo y a faltarle al respeto. Vic empieza a decirle que ella se está comportando como una niña. Y estos comportamientos los hemos visto durante toda la película. Comportamientos que son más notorios en una personalidad límite. Y es entonces cuando Melinda y Vic empiezan a pelear nuevamente. Vic por su parte le dice que si está ebria y que se ve mucho menos atractiva de lo que parece. A Melinda esto le importa un carajo y simplemente lo sigue retando con más comentarios pasivo-agresivos. Y no solamente eso sino que también lo reta con que él debería ser un hombre más fuerte y un poco más emotivo. Chantajeándolo con lo que tiene en medio de las piernas. A lo que Vic no excede y simplemente se aleja de ella. Esto ocasiona más el enojo de Melinda confirmando según ella que no la ama. Vic la agarra fuertemente y le dice que sí la ama. Y aquí podemos observar nuevamente como Melinda lleva los límites a Vic. Esto es una característica muy marcada de las personas con trastorno límite. Nuevamente vemos a Vic exasperado. Y una actitud de Melinda que sigue siendo retadora. Y la discusión termina con Melinda yéndose. Pero no sin antes decirle que si estuviera con otra mujer. Vic estaría tan aburrido que podría darse de baja de su propia vida. Aquí podemos observar que Melinda no solamente tiene rasgos límite de la personalidad. Sino también rasgos narcisistas de la personalidad. Más adelante observamos una fiesta que es lo que va a ser otra vez el calvario de nuestro protagonista. Donde se están realizando algunos concursos en los cuales Melinda está participando. Asimismo vemos que Charles aparece en la casa donde se está celebrando esta fiesta. Melinda se alegra mucho de que Charles haya llegado a este lugar. Y descaradamente lo presenta como su nuevo amigo. Nuevamente humillando a su esposo de una manera totalmente fuera de lugar. Y no contenta con esto lo presenta como alguien muy talentoso y admirable. Que puede tocar el piano y así pone a prueba las habilidades de este mismo para que anime la fiesta. Vemos a Vic con una cara de orto. Melinda lo queda viendo fijamente y se acerca a él para nuevamente manipularlo rozándose con él. Sin embargo esto no dura mucho ya que precisamente Charles acaba de tocar el piano. Melinda vuelve a él y toda la atención es para este último. Más adelante Melinda le presenta a su amigo a Vic. Y Charles se pregunta si alguna vez ya se han visto. Vic se hace el loco porque evidentemente ya se habían visto cuando éste lo estaba investigando. Y en esta fiesta ocurre algo muy parecido a lo que vimos en la primera escena con una notable diferencia. Y es que todos están un poco elevados ya que habían consumido sustancias psicoactivas. Estaban todos reunidos en una piscina. Sin embargo todos empiezan a irse porque empezó a llover. En estas mismas escenas vemos que Vic tiene una cara de muy enojado. Y todo porque justo antes de esto vio a Melinda con Charles haciendo el frutifantástico de una manera que a cualquier esposo le daría pesadillas. Después observamos que el amigo, es decir Grant, abandona también la piscina. Y que previamente Melinda fue llamada por una de sus amigas para que colabore con algo que le estaban pidiendo. De esta manera quedan solamente Charles y Vic en la piscina. Así pues vemos que más adelante Vic aparece como si nada en la cocina. Todo estaba tranquilo, todo estaba en orden. Pero observamos que Melinda empieza a darse cuenta que el Charles estaba flotando en la piscina de una manera que no parecía normal. Después Melinda con una cara de angustia se da cuenta que Charles se encuentra sin vida en la piscina. Y es cuando todos salen en su auxilio. Pero nada funciona, ni siquiera el RCP que le practica Vic. Y encima Melinda se enoja echándole la culpa a Vic de que no lo está haciendo bien. Más adelante observamos que viene la policía y que le empiezan a hacer interrogatorio a todas las personas. Incluyendo a Vic, dejándolo de último. Él simplemente da su testimonio y dice que no tuvo nada que ver. En esa interrogación también le preguntan a Vic si Melinda está siendo infiel. Él simplemente responde con lo mismo, no sabe nada. Después de dar su versión de los hechos, Vic y Melinda salen del lugar. No sin antes soltar un comentario para Vic. En donde Melinda reconoce que quisiera el que hubiera pasado el barrio de los acostados no fuera Charles, sino Vic. Luego observamos como regresan en su auto. Y no contenta con este comentario, Melinda empieza a remeter en contra de Vic. Más adelante vemos a la pareja que está un poco más calmada. Y Vic solamente se limita a decir que si ahora Melinda quiere el divorcio. Melinda solamente responde con que si él la está subestimando. Y Vic le pregunta abiertamente que si ella cree que pasó al barrio de los acostados a Charlie. Que si eso no le daba un poco de miedo. Melinda responde con tranquilidad y dice que no. Porque la causa de que él haga lo impensable con sus amigos es ella misma. Más adelante vemos a Vic en su bicicleta. Y vemos que nuevamente tiene algunos recuerdos de todo lo que pasó. Confirmándonos así que él sí le quitó la vida a Charles. Varios de estos recuerdos que evoca a Vic nos dan claros indicios de que Vic puede tener estrés post-trauma. Sin embargo al seguir conduciendo su bicicleta Vic se da cuenta como que lo están siguiendo. Después de dejar a su hija en la escuela se encuentra con Kelly. La esposa de Don. Quien le advierte a Vic que Don está hablando sobre sus locas teorías de que Vic es algo así como una sinocerial. Entonces a Vic le parece una buena idea organizar una cena con Don, Kelly y por supuesto Melinda. Cuando estos llegan Vic lo recibe con una enorme sonrisa. Y suelta un comentario que a Melinda no le gusta para nada. Haciendo hincapié en que Kelly está muy hermosa. Después observamos que Vic entra a su invernadero con Don. Donde empiezan a discutir y Vic le pide a Don que deje de estar de chismoso. Don solamente está como extraño y esta charla termina con Don diciéndole a Vic que él es muy raro. No obstante vemos a Vic en otra escena caminando tranquilamente por la calle. Y se da cuenta que en un vehículo hay un teleobjetivo. De estos que usan los investigadores privados. Vic lo observa detenidamente y luego entra a un restaurante donde está su esposa. Con el que supuestamente es un terapeuta. Vic se acerca a ellos y empiezan los comentarios pasivo-agresivo nuevamente de Melinda. Al final de la conversación Vic le pide la tarjeta del terapeuta al que Melinda está frecuentando. Sin embargo esto no es posible porque obviamente que este señor no es terapeuta. Sino el investigador privado que contrató Don. Y esto se confirma más adelante porque Vic aparece en la casa de Don. Para encararlo frente a Kelly y le muestra pruebas de que Melinda le hizo una transferencia. Obviamente este dinero fue utilizado para pagar al investigador privado que dice ser un terapeuta. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Melinda muy obvia si es y muy lista mucho que digamos no es. En esta misma escena vemos que Kelly le reclama a su esposo y le pide que deje de estar jodiendo la vida. Es entonces cuando cambiamos de escena y ya aparece Vic junto a su hija en la bañera. Y ella le empieza a preguntar que cómo fue que hizo con Charles. Porque según la niña le están preguntando todo esto para conseguir información. Vic solamente le advierta a la niña que si las personas enteran que Vic desvivió a Charles estaría preso de por vida. Aquí observamos obviamente una estrategia de alienación parental por ambas partes. Tanto de Melinda como de Vic. Al tiempo que Melinda está hablando por teléfono y Vic se da cuenta de que al parecer está hablando con otro de sus amigos. Vaya, qué pesadilla que es esto. Y para confirmar que la pesadilla no acaba, Melinda dice claramente un te amo a la persona que está al otro lado del teléfono. Hasta ahora no sabemos quién es. Pero lo sabremos en unos instantes ya que a la casa de esta pareja estrella va llegando un nuevo invitado. Este se presenta como Tony, que es un viejo conocido de Melinda. Pero que Vic no conoce, es por eso que se presentan. Y Vic le enseña su colección de caracoles. En una próxima escena vemos a estos dos que están charlando acerca de qué hacen por la vida en la cocina. Y es cuando vemos nuevamente a Melinda que llega a saludar a Tony como hemos visto que saluda a todos sus amigos. Y aquí entramos en lo mismo de siempre. Melinda humillando a Vic. Y lanzó un comentario muy fuera de lugar. Diciendo que Tony fue el primero con el que estuvo íntimamente al llegar a esta ciudad. Esto no le cae para nada bien a Vic. Quien ya no se anda con jugarretas y empieza a ser un poco más amenazante. Y para la cena Tony sugiere que se podrían comer a los caracoles de Vic. A Vic no le gusta para nada en absoluto esto. Pero Melinda desacredita a Vic nuevamente para que Tony vaya por los caracoles. Aquí es cuando Vic dice que si se los comerían, podrían morir. Es por eso que no deberían comerlos. Los comentarios pasivo-agresivos de Melinda y ese tipo de comentarios también fuera de lugar. También son muy característicos de las personalidades límite. Ya que al ser personas impulsivas podrían soltar comentarios muy fuera de lugar. Las habilidades sociales de estos sujetos son casi nulas. Más adelante observamos que Melinda hizo de todo con Tony en la propia casa de Vic. Y a Vic esto no le gusta para nada. Es por eso que Vic se encuentra a Tony. Lo sube a su coche con la excusa de que quiere enseñarle un solar para construir. Más adelante se lo lleva a un lugar y empieza a recriminarle todo lo que este hizo con su esposa. Vic le tira una piedra y empieza una pelea entre estos dos. Terminando en que Vic nuevamente pasó al barrio de los acostados a Tony quien era otro de los amigos supuestos de Melinda. Dejándonos nuevamente claro que Vic no es solamente un personaje de cuidado. Sino que también uno de estos chicos buenos. Que según Robert Clover no son para nada buenos. Sino que se ponen una máscara para encajar ante la sociedad y sobre todo con las mujeres. De todas formas estos comportamientos antisociales de Vic probablemente sean detonados por las conductas límite de Melinda. Tras aguantar y aguantar todo este tipo de malos tratos. Después de cometer lo impensable Vic empieza a ocultar el cadáver de Tony dejándolo en el río donde estuvieron peleando. Más adelante nos encontramos con una escena donde la pareja está celebrando. Supuestamente. Porque Vic se da cuenta que a Melinda no le quedan más amigos. Vic le da un poco de alcohol a su hija. Aquí observamos evidentemente que la pareja no es muy buena. Ni tanto él como padre ni ella como madre. Realmente es una pareja muy disfuncional y esto podría afectar gravemente a la salud mental de esta niña. ¿Te acuerdas que te había dicho que pongas atención a la niña y que más adelante te revelaría algo? Bueno los síntomas de trastorno límite de la personalidad en mujeres empeoran drásticamente cuando está en gestación. Por lo cual durante los nueve meses en los cuales Melinda estuvo un embarazo seguramente se puso mucho más insoportable de lo que ya es. También se menciona en algunos estudios que la carga genética del trastorno límite de la personalidad podría pasarse a la hija para predisponerla a una posible personalidad límite. Sin embargo varias de las conductas de las personas límite son aprendidas, no solamente genéticas. Y por último añadir que si fueras Vic por ejemplo y estuvieras en una relación de estas con hija y todo, tendrías que cuidar de dos niños. No solamente de tu hija sino también de tu pareja. Volviendo a la película nuevamente vemos a la pareja que se dispone a ir de camping. Y justo justo tienen que ir a la cañada donde Vic cometió lo impensable contra su última víctima. Aquí tenemos una escena donde Melinda le pregunta a Vic que por qué es el único hombre que se queda con él. Vic solo responde con un no lo sé. Y aquí observamos que la pareja estelar nuevamente tiene un momento de romance en la cual Melinda trata de manipularlo. Se preguntan el uno al otro si están aburridos. Ambos responden que no pero Melinda está triste. De esta manera Vic le hace un detalle que es muy especial para Melinda. Melinda sonríe y todo está bien. Sin embargo Vic se empieza a preocupar por su hija que está muy cerca del lugar donde Vic cometió lo impensable. De regreso a casa Melinda se da cuenta que dejó su bufanda. Vic dice que irá por él luego. Después tenemos a Melinda y a Vic y Melinda lo deja nuevamente quedarse con ella. Pasando la noche y hacen nuevamente el delicioso. Al día siguiente Vic es quien está manejando su bicicleta a toda velocidad. Parece muy preocupado por la evidencia que dejó en el río. Mientras Vic va de camino a lo que se propone Melinda encuentra la billetera de Tony escondida en el invernadero de Vic. Y es aquí cuando empieza el final de esta película. Porque observamos a Vic que está buscando el cadáver de Tony en lo que llega Don. Y Vic le responde que está buscando la bufanda de Melinda. Pero este ya la tiene consigo. Probablemente Don fue llamado por Melinda para que este vaya a investigar. Don se da cuenta del cadáver de Tony y es cuando empieza la persecución de Vic a Don. Vic, quien ya se sabe el camino, empieza a agarrar atajos para alcanzar a Don. Don se pone nervioso y termina estrellándose y también pasando al barrio de los acostados. Luego tenemos a una escena de que Melinda ya está empacando maletas. Y que la hija tira la maleta misma a la piscina y le dice que no se van a ir. Al tiempo que Vic observa a Don quien se había ido por un barranco. Vic regresa a casa con la bufanda de Melinda. Y aquí es cuando observamos la misma escena del principio de la película. Donde Melinda se queda en casa y ya obtenemos como resultado una pareja muy disfuncional. La primera escena de la película nos da a entender que Vic ya había cometido lo impensable antes. Y que de alguna manera Melinda acepta todo esto. Y a su vez también nos da a entender que esta es una relación algo así como simbiótica. En la cual uno no puede dejar al otro aún sabiendo que ambos son terribles. Esta película nos recuerda que una relación en la que la estamos pasando mal no es una relación funcional. Y que para nada en absoluto está basada en el amor mutuo. Sino en la codependencia. Que es una trampa que las parejas suelen construir. Eric Fromm menciona que el amor es libertad. Y para nada en absoluto debería ser posesión. En el caso de Vic él sacrifica su propia dignidad. Su amor propio. Y su paz mental por estar en una relación que desea que no se acabe. Y que claramente no le da paz ni le respeta para nada. Las relaciones saludables se construyen con respeto y por supuesto con límites claros. Recordemos que comparto esta información con fines educativos. Y no para discriminar a las personas con TLP. Cada caso de estos es aislado. Y pueden haber casos que no son tan extremistas como el caso de Melinda. Por otra parte si Melinda se hiciera cargo de su propia salud mental. Y siguiera un tratamiento. La relación podría tener un mejor pronóstico. Sin embargo Vic también tiene que arreglar un poco su propia salud mental. Ya que observamos varios síntomas de trastorno dependiente de la personalidad. Y desde una perspectiva redpil. Aludir a aquella frase de ella no es tuya. Es simplemente tu turno. Podría ser un poco alivianador para dejar la posesión. O dejar de retener una relación que capaz no le viene bien ni a ella ni a ti. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si fue así por favor regálame un buen like. Suscríbete y activa la campanita. Así te enterarás de todo el contenido que está por venir. Si te suscribes en agradecimiento a tu apoyo estarás apareciendo en este listado de aquí. Un agradecimiento especial para aquellos miembros del canal secundario. Los invito a ver este par de videos también que les pudieran llegar a interesar a muchos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto. Cambio y corto. Cambio y corto. Cambio y corto.